¿Qué pasó, Rafa? ¿Cómo estás? Yo, es de la mayoría y no había, ¿eh? No, eran pocos. Yo gritaba anoche. Era un pequeño grupo. Ahora, era. Eran pocos. Héctor, Roberto, ¿cómo pasó? Me pareció exagerada la postura de seguridad para sacarlo. No, está bien. Fueron delincuentes. Eso sí es lo que se ve mal, ¿no? Muy mal. Pero pobre también, ¿no? No, bueno, hay que partir de la base, que es un partido de fútbol, ¿no? Pasó un crimen, no pasó nada, ¿no? Pero, ¿es una sorpresota? No aceptan el fracaso, Roberto, de entrada, los directivos. Dijo Guillermo Cantú que nos debemos acostumbrar a las rotaciones, ya que Juan Carlos Osorio es el técnico de la selección mexicana. Eso fue lo de que declaró. Estaría bien acostumbrarse siempre y cuando también se utilizaran entre dirigentes y cuerpo técnico las rotaciones. La rotación. En la cancha no vas a inventar nada después de 100 años de fútbol y en esa historia del balompié se ha demostrado que en la medida en que más tiempo jueguen juntos un grupo de jugadores, mejor van a funcionar. Y a nivel de selección es meter a los mejores. Y los mejores en México son 13 o 14, no son 47 y no cambia el mejor de una semana a otra. Si tenían presupuestado un fracaso como este, aceptarán la palabra, pero es un fracaso rotundo. Si tenían presupuestado quedarse en semifinales en Copa Oro, Copa Oro. Pensemos en el nivel futbolístico que hemos visto y que los elimina un equipo, una selección que ni siquiera está en el hexagonal final de CONCACAF. Que no se nos olvide, estamos hablando de CONCACAF. Jamaica Beto. Si todo eso lo tienes presupuestado, no, entonces dedícate a otra cosa, ¿no? Son cuatro. Si les interesa ir al mundial, van perfecto. Realmente tus aspiraciones son mínimas. Para nada con este proceso, como se está trabajando. Héctor, ¿quién es el máximo responsable? Ayer no te escuchamos, pero para ti, ¿quién es el máximo responsable? Para mí, Dios de María. ¿Por encima de Osorio? Dios de María tiene 15 años aprendiendo, echando a perder. A él le reventaron el problema de los dopados en las confederaciones de 2005, ya estaba ahí. A él le reventó los dopados del clenboterol, ya estaba ahí. Él ha visto todos los fracasos que ha tenido el fútbol mexicano, él ha estado ahí presente. Con Goran Erikson, ¿no se acuerdan? Jugaba penalitas en el cancha, se metía al campo y todo. Le mentó la madre a los aficionados de Estados Unidos. Para mí, el principal responsable... ¿No protegió a Miguel? Es él. Entre otras cosas, pues, si le sacas una lista, no acabas. No acabas, haces una enciclopedia. Por eso yo digo que 15 años ya de hacer torpezas, ya... Él partió la liga en dos, separó la federación de la liga. La liga ha permitido que haga las estupideces estas como de la regla 10-8. Es una absoluta estupidez, una barbaridad. Que atenta contra el futuro de las selecciones nacionales. Porque si hoy no hay cupo para que jueguen los mexicanos, no va a haber selecciones en el futuro. Pero naturalizados. Esto es la B, imagínate, esto es la B. Y son, dice, los mejores después de la principal. Imagínate nomás, este es el nivel. ¿Por qué no responsabilizas a los jugadores también? No, tiene su parte, pero pues también... Pero hay que tocarse un punto, es el nivel. Es el nivel. Ahora, tú das, espérame, pero en este... Aún este nivel alcanza para hacer más de cosa... Sobre una participación en Copa de Oro. Digo, no ha llegado a la final, en esta Copa de Oro. Esa es lo que tengo yo. No subs en esta mesa y en la mesa de picantes, o sea, la participación que tenemos en ESPN. Generalmente coincidíamos cuando se habló de la lista pensando únicamente en los elementos conscientes de que si hay una selección realmente fuerte en México, o sea, que no te da como para tanto, pero se hablaba de que para el nivel de Copa de Oro, ese grupo de jugadores tenía capacidad para encarar el compromiso y por qué no pensar en ser campeones. ¿Quién sabe, Rafa, por encima de Estados Unidos, de Costa Rica, de Panamá, esta selección? Espérame, pero no estamos a... No es en este momento, después de conocer el resultado. ¿Te parece que era favorita esta selección, Rafa? Cuando hablamos, digo, no me acuerdo si tú coincidiste o no, pero si a ti no te parecía, para el nivel de CONCACAF, no te parecía un grupo de jugadores competitivos... A finalistas tenías que ser. Perdóname, pero... Yo la verdad expresé que no, dije, no tenemos delanteros. La verdad es que no sabíamos. Ahí es como íbamos a ganar los partidos, Rafa. No le podemos dar dos goles. ¿No tenían delanteros dónde? ¿Dónde? De la selección. Una cosa, eso ya es otro cantar. Si hablamos de la... No, por eso, pero también ya es otro cantar. Espérame, delantero tenía, estaba pulido. Se lesionó. O ya pulido no sirve. No, no, pulido sí, Rafa. Bueno. Pero se lesionó. Fue el gran ausente. Una mala planeación de jugadores, Rafa. Fue el gran ausente. Se solicitó la presencia, la asistencia de Peralta, conscientes de que flaqueaba el equipo en ataque. Se lastimó Saldívar, no pudo ir. Se lastimó pulido, que eran los dos delanteros, naturales para estar en esta llamada selección B. El caso de Peralta, que dicen que en una planeación deberían de haberlo puesto en la Copa de Oro, a un jugador con el prestigio, la trayectoria de Peralta, tú crees, Roberto, Héctor, Ángel, que aceptaba haberse quedado fuera de confederaciones como para decir, tú vas a jugar la Copa Oro. Está bien, Rafa, pero no está el gusto. O sea, para el prestigio de Peralta. Pero Corona también tiene prestigio. Pero no es el gusto del jugador. Corona tiene prestigio, campeón olímpico, capitán de la selección olímpica. No, no, está bien. Corona sí fue. Yo no estoy exentando del fracaso, para nada. Yo lo que digo es que sí esta selección tenía que haber expuesto un mejor nivel de competencia de acuerdo a las condiciones que le conocemos a cada jugador. Por eso, Rafa, ¿qué pasó con Norberlín? ¿Qué pasó con Elías? Muy bien. ¿Cómo empezó Elías? ¿Cómo se cayó? ¿Cómo se arrugó? Se cayó. Ayer. Ya no se cayó. Ayer se arrugó. Dos partidos últimos hasta ahora. Ayer hubo dos o tres jugadas que se arrugó y feo. O sea, ese jugador que potencialmente lo veíamos todos porque creo que lo consideramos todos Sí, la primera etapa fue importante. Un elemento de selección, incluso contemplando la posibilidad de que fuera con la selección mayor. Ahora, Osorio es altamente responsable de todo esto, pero a mí me parece que el comportamiento del equipo en general, digo, da mucho de qué hablar. Pero fueron los mejores considerando que no utilizaste a los de confederación, eso podías entenderlo. No hay mejores que estos que fueron en la Copa Oro más que los que jugaron en confederación. Algunos sí, ¿no? Roberto de Laris, por ejemplo, o el Gallito. No, en general estuvieron los mejores. Algunos Navarro. Los quince siguientes mejores. ¿No pueden jugar mucho mejor estos? Sí, claro. Claro que el jugador tiene su responsabilidad. Jugó igual Orbelín con Osorio que como juega con Almeida. Entonces, Orbelín no quiere jugar con Osorio y sí quiere jugar con Almeida. No, no, no. O Almeida le saca provecho a un futbolista y Osorio no. Sí. Ni al otro, ni al otro, ni al otro, ni los hace jugar colectivamente. Y lo pone donde va. Algo sensato, algo sólido. Aquí creo que el problema puede ser que pensemos, es la selección B y no es tan raro que quede en una semifinal en Copa Oro. No, no, no. ¿Cómo juega la A? ¿La A juega mejor que esta? No. Para nada. ¿Cómo jugó la A en confederaciones? Yo creo que peor que esta, ¿eh? Peor que esta selección, claro. Ante adversarios de otro nivel. Más calificado. Si ayer el equipo mexicano, que además no fue su peor partido el de ayer, ¿eh? Si queda afuera por un golazo al final de un jamaicano y porque el portero de Jamaica también tiene sus grandes intereses, bueno, puede ser más o menos normal. Porque venía de dar grandes partidos. No fue así. ¿Qué partido aceptable, decente ofreció esta selección en Copa Oro? De los cinco que jugó. ¿Algún partido que digas, así juega una selección? ¿Qué partido de la selección A se mostró un fútbol que dices, así juega una selección mexicana en confederaciones? No, tampoco. ¿Un solo partido? No, no contra Portugal. ¿Hubo partidos con Herrera que la selección jugó como debería jugar? Sí. Con Aguirre. Sí, sí. Con La Volpe. Con La Puente. Sí, sí, sí. Entonces, yo coincido con Héctor en que la incapacidad de los dirigentes tradicionalmente ha frenado el progreso del fútbol mexicano, con todas las tonterías que hacen, con las decisiones que toman, siempre anteponiendo el interés económico del corto plazo al futbolístico de mediano y largo plazo, que termina además siendo negocio. Lo que pasa es que a ellos no les alcanza el cacumen para distinguir eso. Pero tú, manejar bien a un equipo, a este producto tan generoso en particular que es la selección mexicana, puedes hacerlo todavía mucho mejor negocio si siembras en lo futbolístico pensando a futuro en lo económico y no el dinero de corto plazo yendo a jugar a Estados Unidos y cosas similares. Bueno, muchas de esas decisiones, por supuesto, que frenan el progreso del fútbol mexicano, que a pesar de todo eso sí es mejor que antes. El fútbol mexicano progresa con ese freno metido por dirigentes incapaces. Pero con todos esos errores de dirigentes que habría que quitar a muchos de ellos, ha habido selecciones con otros técnicos que juegan otro fútbol. No podías indignarte después de que pierden con Holanda y que si fue penal o no. Ahí sí dices, normal, quedaste fuera otra vez en un cuarto partido. Eso es normal. Lo de ayer no es normal. Lo de confederaciones no es normal. Lo que ha jugado este equipo en más de un año no es normal, aunque los resultados muy positivos lo maquillan. Esta selección mexicana, la A y la B, tienen para jugar mucho mejor si el técnico, Osorio particularmente, supiera sacarle a cada jugador el provecho que tiene e implantar en lo colectivo la más elemental idea de la que, es evidente, siguen careciendo. Ahora, Roberto, ¿no les parece a ustedes que está el temita este de la generación dorada? ¿No está infladísima? Infladísima, yo también creo. O sea, en realidad, en realidad, los niveles de los jugadores... Pero esta generación, Rafa, en Brasil, jugó igual que como la estamos viendo con Osorio. Pero esta generación... Con muchos de esta misma generación. No, no, no. La generación hace tres años... No, vaya, yo no te entiendo. Pero esta generación hace tres años estaba fuera del mundial. Que tienen capacidad para jugar mejor. Sí. Pero sin embargo, tú no puedes o no debes de hacerle sentir o creer a la gente que porque hay un contingente de jugadores en Europa... No, no. Es una mayor experiencia, pero que no dejan de ser también... Es falta. Inconsistentes. Hace tres años como estaba esta selección. Porque no pesan como deberían de pesar. Hace tres años como estaba. Fue cuarta de un hexagonal. Estuvo a punto de no ir al mundial. Esta misma selección... Pero esa misma... Pero esa misma seis meses después hizo un muy buen mundial. Sí. Así no. A la selección mexicana no le puedes pedir competir con las potencias, no. Yo sí creo que se le debe pedir en cada ciclo mundialista que juegue como jugó este mundial reciente. Sí. Eso sería... Es mejor que Camerún, que con Brasil de milagro puedas aspirar a un empate. A Croacia. A Croacia, que es un equipo de segundo nivel europeo, pero que no era cualquier cosa... Pero se le ganara. Como le ganaron. Y que a Holanda le compitieran como le compitieron. Sí. Que no lo eliminan ya por otras cuestiones, pero estuvieron a punto de hacer. Ese es el fútbol que tienes que pedirle a la selección. Si Osorio no ha visto jugar a esas selecciones, y hablo de esta más reciente porque muchos de sus jugadores participaron ahí. No estoy diciendo que juegues como jugaban hace veinte años porque no están esos mismos futbolistas. No, quince. Esta generación es bastante buena. Entonces, ve partidos recientes de la selección con los mismos jugadores que tú diriges y nada más revisa si de veras les estás sacando provecho o no. Y en qué parte de tu proceso, de tu método de trabajo te estás equivocando para no conseguir eso. Ese fútbol. No el fútbol a nivel de alemanes, ni españoles, ni holandeses, cuando andan bien. Ni los técnicos, ni los jugadores, ni argentinos. Ni los directivos. El nivel del fútbol mexicano que sí vimos en Brasil. Pero ¿por qué? Ahora, vamos con José del Valle, que los tenemos listos, Héctor, y regresamos para allí. Sí, perfecto. A ver, dalo, que nos espera un segundito. No, rápidamente, la idea es básicamente, ahorita se está hablando de lo que se habla siempre cuando hay este tipo de cosas en el fútbol, ¿no? Quitar al técnico. ¿Por qué no pensar en quitar a Deseo de María, quitar a Cantú, quitar a quién más podemos quitar de los que están ahorita? ¿Quién los va a quitar? No, no, pues los que mandan en el fútbol mexicano, que los quiten. ¿Están enojados los que mandan? Yo creo que sí. El que manda hay que preguntarles si está enojado. Pero esas decisiones, Ángel, sabemos cómo se dan. Claro. O sea, no es algo nuevo en el fútbol. Por eso no nos sorprendamos. ¿Cómo salió? Así es. Te voy a poner un ejemplo. Ahora sí casi está. No recordabas la eliminatoria anterior. Sí. ¿Qué espalderazo le dio en su momento Justino Compeán al Chepo? Con todo. Sí. ¿Qué dijo se queda? Al día siguiente, o a los dos días. Telefonazo y para afuera. Claro. Es que estás, pero fuera. Telefonazo y fuera. Los que mandan, los que mandan, no distinguen de fútbol. No entienden. Lo que entienden es de dinero. De dinero. Cuando empieza a pegarles, se asustaron con lo del Mundial, pero ya después la libran con la vacilada neocelandesa ahí. Ya salvan el negocio. Se salvó el negocio y después hay un buen papel y un mérito ahí de Herrera y de los jugadores. Pero mientras no les toquen en el bolsillo, yo no sé si ahora que hagan cuentas y digan, oye, algo perdimos de dinero por no jugar la final. Claro. Contra Estados Unidos, con Cacafiana y todo, pero es el lugar al que tienes que llegar cada vez que juegues ese torneo. Bueno, no sé si haciendo cuentas digan, espérate, ¿cuánto vamos a seguir perdiendo? El prestigio en el Mundial ya están. En el Mundial ya están. No, no, no. Llega el prestigio. No distinguen eso. No, no, no. Y te voy a decir una cosa. Nada más la lana. El prestigio. Una cosa que perdimos, más importante tal vez que la lana sea, espérame. México podía ser cabeza de serie del Mundial si era campeón de la Copa de México. Hoy no va a ser. Hoy no va a ser. Hoy no va a ser. Por eso a mí no me sorprende tanto que se pensara. Se perdió mucho, ¿eh? Se perdió mucho. En la Confederaciones se podía hacer más. Yo pienso que en este momento es el nivel. Y en la Copa ahora entiendo lo que dice Roberto. Ah, pueden llevar cabeza de serie. Ese tiene que hacer más. Es el campeón de CONCACAF, cabeza de serie. Pero no hay bases ahorita para pensar que se podía hacer. El nivel no solo de México, del torneo. Del torneo. Ha sido malo. Claro, malo. Miros, vamos contigo, perdón. Vamos contigo, Miros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo con muchísimo gusto a todos los que nos están viendo en este momento. Feliz inicio de semana, ya el lunes, con toda la actitud, por supuesto. Pero antes, antes de irnos a una pausa, los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales en arroba y espían capitanes. Y que voten en nuestra encuesta del día porque el productor todavía le sigue echando limón a la herida. Ahora, ¿cuál derrota de la selección mexicana de Osorio ha sido la más vergonzosa? Madre mía, 7-0 contra Chile. 7-0, ¿no? Sí, pues no se olvida. ¿Vos están de acuerdo o no? 4-1 contra Alemania. No, pues hay que verlo. O 1-0 contra Jamaica en esta Copa del Día de Ayer. Miros, ¿qué dices? A mí el 7-0. A mí también. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. No lo olvido.